No sabía falar No es tarda O sea, tal vez Yo nunca pensé a dónde En tu corazón quería Tal vez De los sueños y ilusiones que tenía Te juro no fue mi canción Romperte un corazón Sé que yo cometí el error Dime si te vas con otra Si te vas princesa No quiero que morir Aunque sé que me amas Si te vas con otra Si te vas princesa Será hombre como su hermano Dime si te vas con otra Si te vas princesa No quiero que morir Aunque sé que me amas Si te vas con otra Si te vas con otra No quiero que morir Pazás, pazás, pazás